¡Suscríbete al canal! Para todos ustedes, con el respeto y la estima de siempre. Hoy nos vamos a la hermosa ciudad de Oruro, y en concreto a sus mercados, bellos, bonitos, organizados, hermanas caseras de los mercados de Oruro, de todo corazón. Un amigo mío joven, Marco, enamoradísimo de su novia, Lucía, y hace muy bien, porque es una chica muy valiosa. Me lo encuentro al Marco y le digo, Marco, ¿cuándo el matrimonio? Pronto, te voy a avisar. Digo, mira, ¿le has dado gracias a Dios por esta chica tan buena, tan sencilla, auténtica, espiritual? Me dijo, mira, sí, le he dado gracias a Dios, pero te quiero decir una cosa, Mateo, me dijo, ¿qué? Que no todos piensan como vos. Algunos amigos míos me dicen, Marco, ¿para qué te metes con esta chica? ¿Qué le encuentras? Medio bajita, medio morocha, no se maquilla, viste media, media, media mal. Búscate otra, Marco, ¿y qué dices vos? Que yo miro el corazón de ella, su fidelidad y su bondad. No la cambies, Marco. Y esto, queridas chicas, señoritas de Bolivia entera y jóvenes que ya están medio pololeando, ennoviando, piénsenlo, piénsenlo, la cara, la figura, la estatura, el color de piel, maquillaje, minifalda, muy relativo todo esto, casi nada, mixtura, lo que vale es el interior. Y la palabra del Señor, que siempre nos dice Cabalito, nos dice así. El hombre bueno o la mujer buena, saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro, si lo tiene. Y el que es malo, de su fondo malo, saca cosas malas. Oraremos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, Señor, enséñanos a amar como tú amas, y cómo amas tú a la persona, y qué valoras más de ella. Te pedimos por los matrimonios de Bolivia, futuros sobre todo, que tengan este criterio. Gracias, Señor. Y agradecido, y que les vaya muy bien. Y agradecido, y que les vaya muy bien.